Tenemos bife de chorizo, ¿lo dicen? Bife de chorizo, no hay bife de chorizo, es el chorizo con nada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y aguantes, aguantes bife de chorizo. Una vez el justo tribunal, rubia la canción, la voz para tu cuerpo, ay, 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 ay. Y la civilización y la voz, la civilización, la voz para tu cuerpo, ay, ay, ay. Aquella solitaria banda, aquella solitaria, un vaca cubana